El Adirandro lograron frustrar el envío de 315 kilos de droga a Países Bajos. Durante otra intervención se incautó varios sacos de papas con también drogas que tenían como destino Europa. Agentes del Adirandro dieron un duro golpe al narcotráfico al hallar 315 kilos de alcaloide de cocaína que estaban a punto de ser enviados al puerto de Rotterdam, que se ha convertido en el nuevo acceso de la droga a la Unión Europea. Eran dos contenedores de estos refrigerados en los cuales un exportador estaba enviando paltas. De manera que en la zona de ventila o la refrigeración donde están los equipos, la organización criminal dedicada a esta actividad ilícita había acondicionado estos conocidos paquetes o ladrillos, como se llama, de alcaloide de cocaína. Los ladrillos habían sido acondicionados en una zona inimaginable del container que había sido preñado cuidadosamente en un envío de paltas. Estos más de 300 kilos están valorizados en nada menos que 25 millones de dólares. Un kilo de clorhidrato y cocaína en un país promedio, en Europa, puede estar entre los 80 mil dólares, más o menos. Si hablamos de 300 kilos, yo diría que estamos sobre los 25 millones de dólares de afectación a la economía ilícita de esta organización criminal que pretendía sacar este cargamento de clorhidrato y cocaína. Pero los narcotraficantes se las ingenian para enviar la droga no solo por mar, sino también por tierra. Mediante la operación Zaperoco, la Dirandro desarticuló a los altiplánicos de Desaguadero que se disponían a enviar droga hacia Bolivia, en costales de Papa. Es una organización que provee mercancía, en este caso alcaloide, a una organización boliviana que ciertamente está conectada con organizaciones transnacionales que son de Europa fundamentalmente. Esa es la ruta usual que se tiene de la droga que sale del Perú por vía Bolivia, luego va a Paraguay, llega al Atlántico y a partir de ahí el embarque por vía marítima hacia el viejo continente. El operativo se realizó en paralelo con el Ministerio Público y el Poder Judicial, pudiéndose capturar a 10 personas. Ellos habían llevado un tráiler, aparentemente conteniendo tubérculos Papa, desde la zona de Apurima hacia Puno. Y cuando estaba el vehículo, en este caso el tráiler lleno de estos sacos de Papa, a inmediaciones de un centro de abastos en la ciudad de Juliaca, se produjo la intervención de las personas y el hallazgo del alcaloide dentro de los sacos de Papa. Ambos envíos de droga tenían como destino final Europa.